No tenemos mucho tiempo. Si revisamos los modelos de la extensión del cambio climático, se necesita actuar y pronto. Esta opinión del director del centro BC3 está muy extendida. Ahora es el momento de tomar medidas. Las decisiones principales corresponden a los dirigentes políticos y económicos del mundo y en esa labor les pueden ayudar centros de investigación como BC3. Hay que adoptar las medidas correctas. Algunas tendrán un costo, pero otras crearán oportunidades. El Panel Internacional para el Cambio Climático ha destacado la labor del Centro Vasco, clasificándola como la segunda organización mundial más influyente en los ámbitos político y económico. Intentamos ofrecer el conocimiento y la información más clara y exacta posible a aquellos que han de tomar las decisiones. Anil Marcandía, investigador que participó en los trabajos del primer IPCC que recibió el Nobel de la Paz hace 20 años, tiene claro que es prioritario reducir el consumo de combustibles fósiles en la próxima década. En los próximos 10 años hay que desarrollar la tecnología para obtener energía más barata y con menos emisiones de carbono. En el Centro Vasco de Investigación tienen varias ideas, por ejemplo, impulsar una fiscalidad verde que penalice el impacto medioambiental. Que generan daños ambientales. Entonces, estamos investigando cuál sería el efecto de sustituir unos impuestos por otros. Sin duda que esta y otras muchas ideas que trabajan en el Centro BC3 van a ser necesarias para paliar los efectos del cambio climático.